Y les quiero comentar a los oyentes que tengo una gran alegría de poder presentarles hoy y charlar un rato. Tenemos unos 20 minutos con un compañero a quien estimo mucho, del cual se aprende siempre que uno lo escucha. Es un ingeniero, un ingeniero experto en comunicaciones, especializado, un luchador que muchas de esas cosas que nosotros vemos exitosas, como los satélites, ARSAT, el INVAP, todo lo que ha sido investigación y desarrollo tecnológico en la Argentina, él de alguna manera ha estado presente y sigue trabajando en esa línea. Es el presidente, desde hace creo dos años, después lo aclarará él, presidente de Compitec, que es el Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones Electrónica y Computación. Y sin más, tengo muchas más cosas para decir de él, pero si hago eso no le hacemos la entrevista y no podemos enterarnos de qué es lo que está haciendo por estos momentos. Miguel Pesado, ¿cómo te va? Muy buenos días. Acá de salir por arriba en AM740 Radio Rebelde, te saludamos. Néstor, buenos días, buenos días a la estimada audiencia. Yo la verdad me siento muy satisfecho de estar con ustedes porque no es la primera vez que estoy y además aprecio mucho esta columna de tipo científica, tecnológica y técnica, digamos, en general, ¿no es cierto? Porque ilustran a la población de qué cosa está ocurriendo en este mundo tan cambiante con las comunicaciones, ¿no? Y bueno, así estoy a tu disposición, Néstor. Sí, y justamente son poco escuchados y poco presentados al aire y en televisión nuestros técnicos, profesionales, ingenieros, que hacen y saben muchas de las cosas que celebramos y padecemos en nuestros días por el tema de la comunicación y muchas de esas que tienen que ver con nuestra soberanía. Pero bueno, contanos un poco, lo primero es qué es Copitec y en el marco de Copitec, qué están haciendo y si este acuerdo que firmaron hace poco tiempo en Provincia de Buenos Aires. Bueno, te voy a responder y voy a ampliar un poquito también. Te explico, el Copitec es el Consejo Profesional de la Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica y Computación de la República Argentina. Agrupa a los ingenieros, a los ingenieros en estas especialidades que te mencioné y además agrupa a, digamos, a los licenciados en sistemas y analistas de sistemas, bueno, todo el mundo de la computación. Así que bueno, esto es un poco el Consejo, en realidad había mucho más que hablar sobre esto. Al Consejo también lo acompaña una fundación que se llama Fundetec, que es la fundación que está especializada en desarrollar los proyectos que nosotros a veces diseñamos así ideológicamente en el Consejo, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que esto da una idea de qué significa. Lo que sí, que creo que es importante destacar, que todas estas cosas que se manejan en el ámbito de las comunicaciones, de la ingeniería electrónica, de los avances científicos y tecnológicos del mundo, no llegan a la población en forma sencilla, ¿no? La población los percibe cuando usa un celular o usa una determinada tecnología, pero no sabe qué hay atrás de todo eso. Entonces nosotros estamos muy, muy interesados, digamos así, en divulgar, en divulgar que estas tecnologías, digamos, son importantes porque cambian, cambian profundamente el comportamiento social, ¿no? Basta recordar y mirar hace unos años atrás. Nosotros nos comunicábamos por el teléfono de la casa, ¿no? Casi. Hoy todavía lo seguimos haciendo. Pero prácticamente estamos reemplazando el teléfono celular por la telefonía, por el teléfono de línea, domiciliario, ¿no? Para dar un ejemplo, hay cosas mucho más profundas. Pero bueno, esto es un poco el marco de lo que hoy podría, digamos, referenciar, de lo que ocurre con la... Hoy se llaman TIC, ya no se llaman más telecomunicaciones, se llaman TIC. TIC quiere decir Tecnologías de la Información y la Comunicación, o sea, que abarca todas las telecomunicaciones más todos los temas informáticos y lo que era antes la radiodifusión y demás. Así que es un poco la introducción, Néstor. Si querés, ya vamos a... Sí, no, no, me parece muy interesante que se sepa eso, porque tiene íntima relación con lo que estamos viviendo, y yo siempre digo, extendiéndolo un poco más, detrás de cada hecho de lo que nosotros vivimos y hacemos diariamente, hay mucha gente trabajando. Digo, a veces uno prende la luz y no sabe que todo el proceso que hay que llegar para llegar a eso, que hay que resolver. Y lo mismo con cada cuestión tecnológica. Prendemos el celular, anda, no anda, puqueamos, estamos contentos, y no. Pero bueno, todo eso hay un trabajo. Y además, como dato, las empresas TIC son las que más han ganado en medio de la pandemia, pero esas empresas que son multinacionales, también en la Argentina tenemos ingenieros y técnicos, algunos que han participado de esos desarrollos, y otros que están trabajando para que ese desarrollo también se haga desde la Argentina. Por ejemplo, en el caso de Satélite, que seguramente en tu exposición vas a explicar, ¿no, Miguel? Sí, correcto. Mirá, yo quería, de alguna manera, hacer alguna analogía de qué son las TIC, ¿no es cierto?, de los que representan nuestra vida las TIC. Siempre menciono, a modo de reiteración, que en la década de 70, o menos, 60, 70, se produjo, digamos, la migración del mundo analógico. El mundo analógico, podríamos decir, que es el mundo que existe desde que existe el hombre o antes también. Ese es el mundo analógico. Y en la década de 60, o 70, empezó a transformarse ese mundo analógico y convertirse en lo que se llama mundo digital. ¿Qué es el mundo digital? Porque se menciona, se habla permanentemente de la digitalización, de que todos son datos, de esto y de lo otro, pero no se tiene una gran claridad sobre qué cosas, cómo impactan en el mundo cotidiano, digamos así, las tecnologías estas digitales. Y para hacer la analogía, siempre digo lo siguiente. Cuando se tiró la bomba atómica en Japón, las bombas atómicas que se tiraron en Japón en la Segunda Guerra Mundial, bueno, eso se notó enormemente. Primero, por la cantidad de muertos que hubo, y segundamente, por segundo, porque hizo una gran explosión y se visualizó, todo el mundo lo vio. Ahí se dio inicio, digamos, a la era atómica, ¿no es cierto?, a la época de la tecnología atómica. Bueno, en telecomunicaciones y en informática y en la era de la digitalización ocurrió algo parecido, pero no se escuchó, porque la digitalización no hace ruido ni mata gente, ¿no?, pero transformó el comportamiento social. Y pasamos de la radio común, de la televisión que veíamos con la antenita del techo, del cable de cobre, del teléfono de línea, pasamos a un montón de tecnologías que hoy se llaman digitales, ¿no? Y estas tecnologías, si querés, podemos abordar alguna por una, sin hacernos extenso, pero diría que cambiaron la forma de comunicarnos. Cambiaron, es decir, ya no nos comunicamos como era antes. Incluso prescindimos de la presencialidad. Vos fíjate que yo no estoy diciendo que sea para más ni para bien. No, 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 es un dato objetivo. Y perdóname que te interrumpa. Claro, estoy escribiendo un fenómeno social, digamos así, ¿no es cierto? No, no, y estás haciéndolo de manera muy didáctica y me parece muy interesante para que nuestros oyentes, de AM740, Radio Rebelde, de salir por arriba, entiendan este fenómeno de la digitalización en esa comparación con una bomba que no hace ruido, pero que nos cambia la vida, con Miguel Pesaro, de Copiteca. Adelante, sigue Miguel. Bueno, por eso, entonces, volviendo a esa bomba sin explosión, digamos así, empiezan a aparecer una cantidad de cosas, de comportamiento. La primera de ellas, bueno, podríamos decir que fue en el campo de la telefonía o en el campo de los fax. ¿Ustedes recuerdan los fax? Que ya prácticamente, hoy dejaron de funcionar, ¿no? Hoy ya no se usan más, bueno. Todo ese avance muy rápido que tuvo la tecnología se convierte hoy prácticamente en lo que es el WhatsApp, el Facebook, las redes sociales. Yo vengo de la gráfica, del periodismo, y nos comunicábamos, recibíamos la información por teletipo. Exactamente, bueno. Que era un antecesor del fax. Era como un fax eterno que emitía en papel las noticias de las agencias de noticias. Bueno, vos no recordás eso. Y fíjate que no hace tanto en esto, ¿no? No, no, no. Yo no soy tan viejo tampoco. Un poco. Bueno, no, por eso. Mejor de la edad no hablar. Sigamos con la tecnología. Pero claro, pero fíjate vos que también los medios gráficos, ya que tocaste el tema, están desapareciendo, ¿no? Se convierte todo en nuestro acceso a la gráfica. Hoy se accede por, bueno, por las redes sociales o sin ir más lejos por el celular mismo. Miramos películas, vemos las noticias, nos comunicamos por video. Esto que estamos haciendo ahora, la radio, ¿no es cierto? La televisión, y además, los periodistas, por ejemplo, ya a veces casi no usan ni cámaras, ni cuestiones complejas. Van con un teléfono celular y graban en video y en audio de muy buena calidad, graban un hecho, un acontecimiento que puede ocurrir. En realidad, por eso te dije, todo lo que hay atrás de esto, de este cambio monstruoso, digamos, es mucho, es mucho. Bueno, la pandemia ayudó a que se pongan en evidencia todos estos mecanismos tecnológicos. De hecho, por ejemplo, los que todos usan, el Zoom, esto que usamos cotidianamente, el Zoom, bueno, ya prácticamente ha cambiado hasta la modalidad de trabajo. No se necesita quizás en muchos casos el trabajo presencial. Simplemente, con conectarnos en un Zoom, podemos hacer un encuentro de trabajo y se arman, digamos así, estructuras de trabajo que están en función de este nuevo mundo tecnológico. Pero hay mucho más. Vos mencionaste ahí, digamos, hablando un poquito de lo que hay en la trastienda de todos estos sistemas de comunicaciones que ya usamos. Bueno, hay cosas realmente maravillosas. Están los satélites, está la fibra óptica, y están los móviles 5G, 4G, los móviles inalámbricos, los celulares que usamos, y toda esa estructura. Pues fíjate que vos te podés comunicar, Néstor, de la misma forma que nosotros nos podemos ver en un Zoom, estando vos a 10 metros míos de distancia, o con una persona que está en la China, y con igualdad de calidad, de calidad, de audio, casi de una manera presencial, podríamos decir. O sea que la distancia dejó de tener sentido. Mirá vos, qué diferencia. Porque antes, a lo mejor, para entrevistarse con un chino, había que ir y viajar 24 horas en diversos modos, y qué sé yo, llegar a la China o el chino hacia nosotros. Digo el chino como puedo decir cualquier cosa, ¿no? No, 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 pero acá en este programa nos damos ese gusto, vamos a Colombia, a Madrid, a Francia, a Valencia, bueno, todas las semanas hacemos Brasil, y lo hacemos en el mismo nivel de diálogo técnico, quiero decir, que lo estamos haciendo contigo, que estás acá en Buenos Aires. Mirá vos, entonces vos mismo percibís, y toda nuestra audiencia percibe, porque lo usa, la forma de educarse también, hoy cambia, ¿no? Las aulas virtuales, los estudiantes no necesitan movilizarse hasta las colegios, a veces, y a las universidades. Esto es bueno y es malo a la vez, ¿no? Es bueno y es malo, pero, sin lugar a dudas, cambia nuestro comportamiento de vida. Ahora, si querés ver un poquito la trascienda de toda esta tecnología, que ya lo que nosotros usamos es algo que se desarrolló hace años atrás. O sea que te podés imaginar que lo que se está desarrollando ahora, y se va a usar dentro de, ya cada vez los cambios son más rápidos, ¿no? Se van a usar el año que viene, o dentro de dos años, es mucho más revolucionario todavía. Y si querés te hago mención o referencia, vos ya que mencionaste el mundo de los satélites, vos sabés que yo trabajé en los proyectos ARSAT-1 y ARSAT-2, ¿no? Que son los satélites argentinos. A mí me tocó, gracias a Dios, yo siempre digo, agradezco a Dios que me dio esa posibilidad, de trabajar en la construcción, desarrollo e impuesta en funcionamiento del ARSAT-1 principalmente, y después en el ARSAT-2. Pero ahí no termina la historia. La tecnología y la ciencia siguió avanzando. Y para darte un ejemplo de qué grado de avance tiene, podemos referenciar una red mundial, que es la red de Elon Musk, un científico y técnico y empresario norteamericano, que desarrolló una red de satélites, que hoy es la más grande del mundo, y que tiene la posibilidad de integrarse hasta 12.000 satélites. Hoy están arriba de 1.000 satélites en órbita, bien digo, que las noches muy claras, donde no hay nubes, de vez en cuando se ven una cantidad de estrellitas que pasan por nuestro cielo, y esa es la red de satélites de Elon Musk, que se llama Starlink. Esa red de satélites, ¿qué permite hacer? Y bueno, esa red de satélites va a cubrir la totalidad del planeta con comunicaciones de la misma forma que lo estamos haciendo nosotros acá. Porque hay que tener en cuenta que muchas veces estos medios que utilizamos, a lo mejor no llegan al medio del desierto, ¿no? O en las selvas, ¿no es cierto? O en los puntos muy distantes de la geografía terrestre. Bueno, esta red de satélites va a permitir que no quede ningún punto sobre la superficie del planeta que no tenga comunicaciones. Vos fíjate qué importante, ¿no? Y que son satélites, me gustaría que lo cuentes, y también que hable de, como hablaste de tu participación, en los satélites ARSAT-1 y 2, que también se han modificado, porque los otros satélites, en el caso de ARSAT-1 y 2, eran satélites bien grandes, digo, para decirlo en sencillo. Y estos satélites de Elon Musk, de Starlink, son muchos y más chiquitos, que cumplen una función parecida a aquellos, pero se diseminan por todo el mundo, tal como vos lo decís. Exactamente, son distintos. Los satélites que nosotros fabricamos se llaman geoestacionarios, y están a una distancia de 36.000 kilómetros de la Tierra. Quedan en una posición fija en el espacio, e iluminan, como si fuese con un haz de luz, al territorio que nosotros queremos alumbrar sobre la Tierra. Los satélites de Elon Musk, o los de Starlink, que es la empresa de Elon Musk, son satélites que están mucho más cercanos a la Tierra, y pasan como si fuesen aviones, digamos así, por arriba de nuestras cabezas, ¿no? Son tantos que siempre alguno pasa por arriba nuestro, y eso es lo que nos permite comunicarnos. Estos satélites que digo, se llaman no geoestacionarios, y están a una distancia aproximada a los 600 kilómetros de la superficie terrestre. Fijate qué diferencia, porque los geoestacionarios están a 36.000 kilómetros de distancia, y los no geoestacionarios están a 600 kilómetros de distancia, ¿no? Bueno, este tipo de red de comunicaciones permite dar cobertura, no solamente en todos los puntos del planeta, sino que dan cobertura de televisión, y de audio, y de lo que se te ocurra, sin ningún tipo de dificultad, incluso esto cuando se conjuga con las tecnologías que se llaman 5G, y este es otro de los puntos que salto. Voy a saltar rápidamente porque ya podríamos hablar poco. No, y además ya nos queda poco tiempo, pero me comprometo, nos quedan tres o cuatro minutos, pero me comprometo que vamos a seguir con esto, porque es ilustrativo y la gente no lo conoce. Adelante, y aprovechemos. Bueno, este es ilustrativo, esto se complementa con las redes terrestres, esto, con las redes celulares que estamos hablando. Entonces ya esa comunicación va a ser sin dificultad, y va a permitir, por ejemplo, una de las aplicaciones, que impacta en lo social y en la calidad de vida de los seres humanos, es que va a permitir hacer operaciones, mirá lo que te digo, esto parece ciencia ficción, pero no lo es, porque ya se están ensayando, que un cirujano que esté, por ejemplo, en Canadá, pueda operar robóticamente, con una máquina robóticamente, a una persona que esté en Argentina. Vos decís, pero ¿cómo se hace esto? Esto es de ciencia ficción, esto es mentira. No, no es mentira. Ese grado de sensibilidad que le da la comunicación a la máquina que está en contacto con el paciente, le permite al cirujano que está en Canadá realizar la operación. Esto es un ejemplo de lo que está viniendo, de lo que está muy próximo a llegar. Ahora, para que no quitarte tiempo en estos dos minutos que deben quedar, también voy a decir que esto, di algún ejemplo, esto es un ejemplo muy limitado de lo que se está haciendo. Viene lo que se llama Internet de las cosas. Nosotros estamos viviendo todavía en la era de Internet de las personas, que comunica a las personas, pero esta generación nueva viene para las cosas, las máquinas que se comuniquen entre sí. Y en eso estamos trabajando, ahí va el chivo que voy a pasar, que no es un chivo, es una cosa relevante. En Argentina estamos trabajando, acá en el consejo que presido yo, estamos desarrollando un satélite de órbita baja para Internet de las cosas. Y esto es algo realmente de la avanzada en el mundo de la tecnología. Ahora, ¿cómo es este satélite? Bueno, ahí tendríamos que dedicar varios programas, pero te puedo decir que ese satélite va a servir para que se puedan mover cosas, usar cosas, registrar cosas, que está moviéndose eso en la Tierra, por ejemplo, el seguimiento de vehículos, el tema de saber cómo trabaja un pozo petrolero, el tema de saber cómo está tu industria, estando a miles y miles de kilómetros de distancia. Porque estos sensores que están ubicados en distintos puntos de la Tierra miden todo, los factores ambientales, las tormentas, la humedad de la Tierra, los sembrados, los hilos bolsa, que están en silos de cereal, que se guardan en el campo, y bueno, querés saber la temperatura, la humedad, todo eso lo va a hacer esta tecnología simplemente con un satélite que pase por tu cabeza. Esto es lo que estamos desarrollando en Argentina, y creo que estamos bastante bien, porque todavía en la región, digo región de Estados Unidos hasta nuestro país, que no hay redes para hacer este tipo de cosas. Pero eso si querés te lo cuento. No, no, vamos a hacer otro programa, me comprometo, porque es muy interesante, porque justamente una de las cuestiones que yo quiero que desarrollemos es, pues si no la gente cree que el único posible en realizar estas cosas es Elon Musk y Starlink, y entonces ve como imposible que esto lo hagan argentinos. ¿Cómo se veía lo de ARSAT? Nadie entiende que los satélites estamos entre los principales países del mundo, y como estas cosas elevan la autoestima, nos dan orgullo, y además hay participación no solo de ingenieros argentinos, sino también del Estado, de las universidades. Quiero que en otro programa lo desarrollemos para que la gente vea que todo eso que vive también lo puede, se puede hacer, y no dependiendo solamente de Elon Musk, que es lo que a mí me preocupaba. Te hago una pregunta, porque estoy en un grupo de compañeros que trabajan por la defensa del Paraná. Es muy cortita la respuesta, otro día por ahí la debatimos más. ¿Argentina está en condiciones de hacer dragas, esos barquitos que hacen el dragado? Bueno, concretamente sí, te digo, concretamente sí. Imaginate que el hacer tecnologías muy sofisticadas, de algunos milímetros, que comunican a las personas estando con satélites que están a 600, 1000, o 36.000 kilómetros de distancia, hacer una cuestión de una draga, que es un sistema prácticamente mecánico, y bueno, desde luego que la tecnología argentina alcanza eso, pero muchísimo más. Habiendo hecho los satélites que tienen tanta tecnología metalúrgica, encima, imaginate que fabricar una draga no es nada completo. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por tu exposición, que me pareció muy didáctica. Yo por lo menos entendí muchas de las cosas que habitualmente no entiendo, y te agradezco, te agradezco tu paso y te convoco, y te voy a ir, vamos a seguir convocando a la gente de Fundic, a la gente de, ya ayer hablaba con Christian Jensen, otro ingeniero, le digo, tenemos que ir preparando estos temas para popularizarlos, porque si no, la gente después le venden que esto solamente lo podemos hacer si lo trae Estados Unidos, o lo trae... Pero bueno, muchas gracias, Miguel, será hasta la próxima. Gracias, Néstor, un abrazo para todos, muchas gracias a la audiencia también. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor. Gracias, Néstor.